Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira la joya Hay una nueva erosión que llena mi corazón En mi mundo se ha borrado el temor Te entrego esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por dar mi esperanza Y poder caminar justo aquí Por ayudar con el alma y darme confianza Por darme esfuerzo para seguirme No puedo decir, no puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Me has enseñado a vivir, a no olvidarse de ti Acabaré el amor compartido Gracias a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti ¡Fuerte el aplauso para la sala de tres! ¡Fuertes, fuertes aplausos!